Ahora me enamoré de una mujer que le he entregado todo mi cariño Claro que no pensé que iba a ceder, por todos lados me sentía perdido Cuando iba a enamorarla, siempre decía con rabia, hombre cuál es la vaina Pero no se dio cuenta cuando de pronto logré besarla Y en un bello momento cambió y ella también me besaba Y a mí me sorprendió que siendo tan cerca su amor me daba Y ahora me dice negro, con cariño y amor, dice con emoción Ay, que sabroso es mi negro, este así es mucho negro, este así es mucho amor Cuando digo me voy, me dice vení pa' acá mi negro Para dos fieles y guacheros, Robert Martínez y Nicolás Redondo ¿Quieres que me desea un amor bien conmigo? Y cuando conocí yo a esa mujer, me enamoré y en mí nació una pena Y ahora me convencí que pa' vencer, en el amor hay que tener experiencia Parece cosa rara, que a ellos le gustaba, no hay nada le agradaba Pero no se dio cuenta cuando de pronto logré besarla Y en un bello momento cambió y ella también me besaba Y a mí me sorprendió que siendo tan cerca su amor me daba Y ahora me dice negro, con cariño y amor, dice con emoción Ay, que sabroso es mi negro, este así es mucho negro, este así es mucho amor Cuando digo me voy, me dice vení pa' acá mi negro Oye Julia, ¿cómo te quieren los que vayas? ¡Esta es mucha sabrosura! ¡Esta es mucha sabrosura! ¡Esta es mucha sabrosura!